La Comisión Electoral puso como fecha, como plazo para presentación de listas del día de mañana hasta las 18 horas, él va a hacer la fecha de presentación porque ya después se tienen que mandar a imprimir las listas y todo, y bueno, y el acto lesionario que se va a realizar el viernes 17 de junio como ya lo había pactado la Asamblea. ¿Al momento hay una sola lista confirmada? Hasta el momento hay una sola lista que viene a ser la lista oficial, por así decirlo, la lista 1, que ya tenemos el equipo armado, por el momento seríamos los que nos estaríamos presentando para el acto lesionario. Hay que esperar a mañana a las 18 horas, ¿no? Y sabíamos por los medios de prensa y las redes de que Juan se bajaba a la candidatura, también sabemos que la lista 3 no iba a ir con otro candidato, y por el momento desconocemos si se está formando otra lista o no. Mañana confirmaremos si es así o no, pero ya te digo, oficialmente hoy hay una lista sola presentada. ¿Lista oficial que va a tener algunos integrantes no oficialistas? Efectivamente, cuando se confirmó que la lista 3 no iba a ir a la elección, algunos compañeros de esa lista hablaron con nosotros y, bueno, se sumaron a lo que es el equipo de esta lista. Hay dirigentes de muchos años, como el compañero Oscar González, que se va a sumar a la lista. Y, bueno, nosotros, bienvenidos, ¿no? Siempre decimos, las puertas están abiertas y si es para trabajar y para sumar en el equipo van a ser bienvenidos. Y, bueno, hoy estos compañeros van a formar parte de la lista. Gracias.